La guerra en Ucrania se intensifica con Rusia advirtiendo a la población de Kiev de más bombardeos y con más tropas entrando en el país. Mientras tanto, entre aplausos, el presidente Volodymyr Zelensky ha hablado por videoconferencia en el Parlamento Europeo y de su discurso destaca una frase Estamos peleando por la libertad que ustedes tienen. Después ha pedido el ingreso urgente de Ucrania en la Unión Europea y parece que ha logrado el apoyo de la Eurocámara. Pero Zelensky dijo más cosas. La petición de ingreso de Ucrania en la Unión Europea parece garantizada porque va a contar con el respaldo de casi todos los eurodiputados.